Hola, en este vídeo vamos a ver cuál es una estrategia general para resolver un problema hiperestático en resistencia de materiales. Lo primero, os recomiendo que repaséis las fórmulas para calcular los grados hiperestáticos de una estructura, que están en los vídeos de la lección 1, así como una tabla en la que os proporcionaba un método sistemático para ver cómo resolver los problemas dependiendo del número de del del grado hiperestático interno, externo y total que tenía cada problema. Os traigo aquí un recordatorio de una parte de esa tabla en la que vemos este caso que marcó aquí, que es el del grado hiperestático externo mayor que 0 y el interno igual a 0. Bien, este es el caso más común en los problemas de resistencia de materiales, por lo tanto es en el que nos vamos a centrar en el vídeo de hoy. El método que decía la tabla que siguierais era el siguiente, era aplicar primero equilibrio estático, es decir, las tres ecuaciones de la estática a toda la estructura y luego liberar n, siendo n el grado hiperestático que tenga, 1, 2, 3, el que corresponda, n reacciones y sustituirlas por fuerzas. A continuación vemos exactamente este proceso mucho más en detalle. Bien, vamos a ver ahora cuál es el método genérico de resolver problemas hiperestáticos por el método de compatibilidad o de las fuerzas. Empezamos cogiendo la estructura y la analizamos, vemos qué grado hiperestático externo tiene, en este caso para estructuras planas y solamente grado hiperestático externo es bastante fácil, solamente hay que contar el número de reacciones. Si tenemos en r reacciones hay que restar r-3 y nos quedaría el grado hiperestático externo de la estructura. Por ejemplo, en este ejemplo que aparece aquí de una viga en voladizo con un apoyo simple en el extremo, vemos que existen cuatro reacciones. Como sabéis, cada reacción viene de una ligadura, de un impedimento de movimiento en un grado de libertad. Por lo tanto, en este caso lo que tenemos son cuatro fuerzas de reacción, porque hay cuatro ligaduras con tierra. Bien, en este caso del ejemplo sería grado hiperestático 1, porque son 4-3, 1. ¿Cuál es el procedimiento? Pues tenemos que eliminar el grado hiperestático de reacciones, es decir, si tengo un grado hiperestático de 1, tengo que eliminar una restricción. El método no me dice cuál y ahora veremos que hay distintas opciones, pero hay que eliminar una, ¿de acuerdo? Tanto puede ser en apoyos o en uniones internas. En el tema siguiente de vigas continuas veremos una aplicación de esto a uniones internas. Por ahora en este ejemplo vamos a ver solamente liberar apoyos, pero la idea es exactamente la misma. Y una vez que liberemos un apoyo, tenemos que sustituir en la estructura la acción del apoyo que hemos quitado por una fuerza que haría el apoyo y esa fuerza se va a llamar incógnita hiperestática. Vamos a tener tantas incógnitas hiperestáticas como grado hiperestático tenga el problema. En este ejemplo, como sólo es grado hiperestático 1, tenemos una única incógnita que sería la fuerza x. Como se ve, la x sustituye al apoyo simple del extremo. Esto es una forma de hacerlo y es la que vamos a tomar por ahora en este primer ejemplo. Veis que la estructura hay que cambiarla, ¿vale? Insisto mucho en esto, hay que sustituir uno de los apoyos, uno de los grados de libertad del apoyo por movimiento libre y poner una fuerza. ¿De acuerdo? Esto es lo que consiste el punto 2 y el punto 3. Ahora lo que se hace, que no es estrictamente obligatorio, pero lo recomiendo es aplicar superposición. Separar, para que los problemas sean más fáciles de analizar. Separamos un subproblema 0, en el que están las cargas originales, pero aplicadas sobre una estructura que ya es isoestática, ¿de acuerdo? Como hemos eliminado GH reacciones, ya la estructura siempre va a ser isoestática y la podemos analizar, pues calculando el equilibrio, haciendo cortes, podemos calcular todo de ese problema 0. Y otro problema 1, otro subproblema 1, en el que solamente esté la fuerza de la incógnita hiperestática. ¿Que tengo solamente un grado hiperestático 1? Tendría un subproblema 1. ¿Que tengo 2? Pues el 1 y el 2. En cada uno os recomiendo que analicéis por separado, porque sale más sencillo, cada una de las fuerzas de las reacciones que habéis quitado. Y bien, la suma de esos dos problemas todavía no es igual al volumen original. ¿Qué es lo que me falta? Pues me falta imponer la restricción de movimiento que estaba imponiendo el apoyo. Eso se hace añadiendo una ecuación de compatibilidad de movimientos. Por eso se llama el método de la compatibilidad. Bien, en este caso concreto, la ecuación depende de qué apoyo hayas quitado. Entonces, en este caso concreto, como he quitado un apoyo simple que me impedía mover el punto de la derecha en vertical, lo que tengo que poner es que la flecha en ese punto por el problema 0, más la flecha en ese punto por el problema 1, tiene que ser sumado igual a 0. ¿De acuerdo? Y esa ecuación quedará en función de la fuerza incógnita x. Y lo que yo quiero de ahí es despejar el valor de x de esa ecuación. Una vez que ya tengo el valor de x, ya puedo volver al problema original y ya conozco todas las reacciones. Por lo tanto, puedo calcular el resto de reacciones, ya sea directamente utilizando x, o, como viene aquí, la otra opción es por la suma de sus problemas. Es decir, puedo coger las reacciones que ocurren en el problema 0 y sumarles las reacciones que ocurren en el problema 1. Y las dos sumadas me dan las reacciones del problema original. Y eso es así tanto para reacciones como para flechas, diagramas de esfuerzo de axiles, cortantes, flectores, etcétera. Para todo, para deformaciones. Bien, y una vez que ya tenga la diagrama de esfuerzo, pues evidentemente puedo calcular las deformaciones o lo que me pide el problema. Puedo dimensionar, etcétera. Esto era la opción 1 de descomponer el problema hiperestático en un problema, en la suma de problemas isostáticos, que ha sido quitando el apoyo del extremo de la barra. Pero hay varias, hay otras opciones. Como he dicho, si tenemos cuatro reacciones, me sobra una para convertirlo en isostático. Por lo tanto, podría haber quitado cualquiera de las cuatro reacciones. Otra opción que podría haber hecho, que la veremos en las ligas continuas este método, es quitar el empotramiento, quitar la ligadura de rigidez de giro en el apoyo. Pues entonces tendría que sustituir la estructura original por esa que veis en la derecha, donde fijaros que el apoyo del extremo sigue estando, porque no lo he quitado. Lo que he quitado ha sido el empotramiento de la izquierda. Ya no es un empotramiento, es un apoyo articulado. ¿De acuerdo? Y la incógnita X ahora es un momento que es como si fuera una fuerza externa que no sé de dónde viene. Realmente viene del empotramiento, pero la voy a tomar como una incógnita X. De forma que tengo dos subproblemas isostáticos, que son una viga simplemente apoyada. Problema 0 con la carga externa. Problema 1 con la carga hiperestática incógnita X, que en este caso es de tipo momento. ¿Cómo sería la ecuación de compatibilidad en este caso? Pues ya no sería un desplazamiento. Tengo que pensar en cada caso, según lo que he quitado, lo que tengo que volver a imponer. Como he dejado libre mover el apoyo de la izquierda, lo que tengo que imponer ahora es que el giro total de la barra en el apoyo izquierdo, que es igual a la suma por superposición del subproblema 0 y del subproblema 1, me dé igual a 0. Por lo tanto, al final el objetivo es el mismo, que a partir de una u otra ecuación, que quedan en función de X, despeje el valor de X correcto. ¿Qué otras opciones tendría? Pues, por ejemplo, me queda por quitar la restricción de movimiento vertical en el apoyo de la izquierda. Esto también es válido y se me quedaría la estructura que podéis ver en la izquierda. Sería un empotramiento deslizante o un apoyo tipo patín, en el que la barra por la izquierda no puede girar, pero puede deslizarse verticalmente y no puede deslizarse tampoco horizontalmente. Esta estructura es isostática, es estable y, por lo tanto, me serviría para analizar el problema de forma... en forma de dos subproblemas isostáticos. El único caso que me queda por analizar es este, en el que libero la restricción de movimiento horizontal en el apoyo. Este es distinto por lo siguiente, porque sería un sistema inestable. Como veis, se convertiría en un mecanismo, porque tiene un grado de libertad horizontal en el que la barra se podría mover. Por lo tanto, este caso no es válido. ¿Qué es lo que os quiero decir con esto? Que de las cuatro opciones que tenía para quitar reacciones, algunas eran válidas y otras. Tenéis que andar con cuidado y simplemente vigilar que la restricción que quitéis no convierta la estructura en un mecanismo.